La Cámara de Comercio de Bogotá te ofrece miles de posibilidades comerciales al alcance de tu mano. Trabajamos para generar más y mejores interacciones entre los empresarios de Bogotá, la región y el país. Una plataforma fácil de manejar, de acceso libre y gratuito. Un espacio de negocios diseñado solo para ti. Disponible 24-7. A través de una comunidad innovadora de la cual todo el ecosistema creativo hace parte. Un lugar estratégico para hacer más negocios. Llevamos compañías de los sectores de contenidos, audiovisuales, música, empaques, envases e impresos a otro nivel. Impulsamos la interactividad de tu compañía. Ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa, tu entorno y otros sectores claves para tu negocio. Tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales. Acceso a contenido de valor para que amplíes tu conocimiento. Conoce las últimas tendencias del mercado. Ingreso a múltiples chats en línea, directorios, reuniones, ruedas de negocio. Acceso a contenido de valor para que amplíes tu conocimiento. Conoce las últimas tendencias del mercado. Postula tus eventos para vender y promocionarte a través de la plataforma. Conéctate con empresas internacionales y nacionales, así como con posibles aliados o inversionistas. Tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales. Y proveedores de calidad para tu organización. Impulsamos la interactividad de tu compañía. Ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa, tu entorno y otros sectores claves para tu negocio. No importa donde estés, la Cámara de Comercio de Bogotá siempre estará contigo. Hola a todos los empresarios, bienvenidos a esta Masterclass del día de hoy. Quiero darle, digamos que la bienvenida a todos ustedes en esta Ruta Transforma y de parte de la Cámara de Comercio de Bogotá para que nos integremos el día de hoy con unos temas bien interesantes y muy importantes. Los invito también al final de la conferencia a que podemos generar algunas inquietudes y algunas preguntas. El día de hoy voy a subir la presentación, equipo Rebus. Si me ayudan, muchas gracias. Tenemos una Masterclass muy interesante con uno de nuestros speakers más importantes, Jair Ruiz. Él es administrador de empresas con énfasis en mercado y finanzas. Tiene una alta experiencia en las áreas de publicidad, marketing digital, marketing financiero, interactivo y diseño de experiencias comerciales. Se ha desempeñado como gerente de equipos comerciales, desarrollando estrategias y presupuestos acordes a las diferentes organizaciones. Actualmente, Jair tiene una empresa y una compañía que está en el sector de las industrias creativas llamadas Voice in Media. Crea productos y servicios digitales con contenido y genera recordación de marca. Hace experiencias diferenciadoras para los clientes. También se ha desempeñado en el sector financiero como gerente de relaciones ejecutivo de Cash Management para la banca corporativa. También tiene experiencia docente en diferentes universidades de alto renombre, como la Universidad Javiriana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Sergio Arboleda, la Gran Colombia, la Universidad de Investigación y Desarrollo, la UDI. También se destacan muchas capacidades que tiene en torno a los elementos estratégicos. La Masterclass del día de hoy, como lo pueden ver ustedes, es la fuente de financiación para industrias creativas. Hoy vamos a hacer una charla muy interesante, muy interactiva, en donde se presentarán diferentes recursos económicos y opciones de financiamiento que tienen los empresarios al momento de desarrollar sus proyectos. Todo centrado en las industrias culturales y creativas. Es importante entender que estas dinámicas de desarrollo estratégico son tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y conversaremos sobre oportunidades para desarrollarse dentro del sector financiero para la realización de negociación. Doy la bienvenida a Jair como nuestro conferencista speaker principal y pues muchísimas gracias Jair de verdad por acompañarnos, por dar tu tiempo para estos espacios y compartir tu experiencia. Esperamos que esta charla, pensaría yo, sea bien interactiva y que podamos nosotros compartir información. Invito a los empresarios en este caso a que vayan de pronto desarrollando preguntas para que al final quizás la respondas Jair o a medida que se va avanzando Jair, ¿cierto? Sí, sí, a mí me gusta mucho más generar esa interacción como para que la duda no se nos aplace y generando duda sobre duda, sino que de pronto lo podamos hacer durante la sesión. Jan, Jan, muchas gracias por la presentación, qué bueno encontrarnos en este tipo de espacios, me gusta mucho, como bien lo mencionas, me gusta mucho el lado empresarial y la parte académica, compartir con otros empresarios, me parece que nos enriquece muchísimo y ayudamos a construir industria, que es lo más importante. Pues muchísimas gracias Jair y te dejo con los empresarios para que pues conversemos en estos temas financieros que son muy importantes para nosotros. Muchas gracias y bienvenido, Jair. Mil gracias, Jan. Bueno, como les mencionaban, mi nombre es Jair Ruiz, empresario del sector de las industrias creativas, hacemos mucho marketing digital, desarrollamos aplicaciones móviles y una línea muy fuerte que tenemos en nuestra empresa, que es el desarrollo de videojuegos. Hace 12 años estamos en el mercado, hemos casi que visto nacer la industria de videojuegos en Colombia, que en ese momento era muy incipiente y gracias a Dios ha ido creciendo y hemos ganado participación también a nivel internacional. Entonces, creo que he pasado la prueba, he hecho la carrera para entender cómo crear una empresa, desarrollar una industria a nivel país y pues he tenido la lucha que muchos de ustedes tienen de, oiga, oiga, ¿de dónde saco recursos? Tengo una muy buena idea, tengo un portafolio de servicios que es apetecido tanto nacional como internacionalmente, ¿cómo hago para conseguir una forma de financiarme? ¿Cómo hago para obtener recursos? Y muchos de ustedes, empresarios que están en este sector, pues no tienen la formación financiera porque pues lo han llegado de otras disciplinas a montar su empresa. Entonces, esta charla está dedicada para abrirles un abanico de opciones. Yo trato de hablar mucho desde mi experiencia y desde la realidad de lo que pasa en nuestro país y qué fomenta y qué nos impide a veces poder acceder a recursos, ¿sí? Entonces, mi intención de hoy no es otra que compartirles mi experiencia, hablarles desde lo que yo he vivido, no es un tema netamente académico y tengo un poco el sesgo también porque pues fui empleado bancario mucho tiempo. Entonces, está como la combinación del empresario que también estuvo en el sector financiero, que conoce la realidad de consecución de recursos y pues mi intención es llevarlos a mostrarles lo que sucede en realidad versus lo que vivimos en el día a día, lo que nos proponen a veces en algunas charlas o cuando estamos en alguna asesoría. Creo que a veces eso se distancia un poco de la realidad cuando ya salimos a conseguir nuestras fuentes de financiación. Entonces, sin más ni más voy a arrancar. Es una presentación muy corta y por lo que les digo, me gusta mucho que sea interactiva, que participen. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, bienvenido y lo construimos entre todos. Vamos a ver las principales fuentes que tenemos. Inicialmente hablamos de los inversionistas. Entonces, claramente cuando uno tiene una buena idea, lo primero que se le viene a la cabeza es, pues consiga un inversionista, alguien que crea su idea y quiera invertir un dinero. Entonces, a veces ponemos en una misma categoría, y voy a adelantarme un punto para poder hacer la comparación, ponemos en una misma categoría al inversionista y al accionista y no es del todo correcto la terminología porque cada uno tiene una característica diferente. El inversionista es aquel rentista de capital que quiere colocar un dinero y quiere a cambio de ese dinero recibir un beneficio económico, que puede ser negociado directamente con el empresario. Y aquí, ojo, que la forma de negociar es la percepción de valor. Muchas veces nos analizan y nos dicen, bueno, ¿qué tan necesitado está este emprendedor de tener dinero? Y si logran entender entre líneas que necesito mucho el dinero, las tasas que puede cobrar un inversionista son mayores. Esto lo podemos ver en los programas de Shark Tank, cuando alguien llega muy desesperado y el inversionista que está ahí, el tiburón, ve y dice, no, pues yo le puedo pedir mucho a este empresario porque está muy necesitado de tener alguno de estos tiburones. Igual pasa con un inversionista, entonces evalúan nuestro plan de negocio, nos hacen preguntas, piden nuestro portafolio, empiezan a hacer como una investigación y tratan de leernos qué tan necesitados estamos para poder sacar el proyecto. Característica principal del inversionista, no asume riesgo. El inversionista es un rentista de capital, le dice, ¿cuánto necesitas? 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos. Ah, bueno, ¿qué tasa me da ya qué tiempo? De acuerdo a las proyecciones financieras, pero él no asume riesgo. De alguna manera hace que respalde, yo sé que si ustedes tienen una persona jurídica, ustedes dicen, no, pero yo tengo responsabilidad limitada y no pueden tocar mi patrimonio. Muchas veces lo que hacen estos inversionistas es que ponen como codeudor de la inversión al empresario y muchas veces decidimos aceptar esa condición porque en realidad necesitamos el dinero. Esto no es otra cosa que conseguir una persona que invierte dinero y que quiere rentar dinero sobre el proyecto que estamos haciendo. Pero le interesa es la tasa, no más, no asume riesgo y pues el riesgo está en prestarle a un empresario, ¿no? Si tiene mayor nivel de riesgo porque él podría invertir ese dinero en un CDT, en un banco, pero dice, no, puedo sacarle mayor nivel de rentabilidad si lo hago con un empresario. Entonces empieza a buscar dónde puedo encontrarlo, dice, este empresario necesita mis 100 millones y le voy a poner una tasa de rentabilidad de acuerdo a las proyecciones económicas del emprendedor. Si el emprendedor dice que va a tener ventas superiores en el mes de agosto y que ahí va a tener un flujo de caja positivo y puede empezar a hacer abonos a la deuda, ah, bueno, planeamos cómo va a ser el retorno de la inversión y con base en eso él determina la tasa que va a cobrar en el periodo de tiempo. Tal vez cuando uno escucha la descripción dice uno, no, pues para eso busco otra fuente de financiación. Pero pues vamos a hablar de algunas limitantes que tienen otras fuentes de inversión. El segundo lugar tenemos al accionista. Este tiene una característica diferente al inversionista y es que este sí asume riesgo y coloca dinero a cambio de tener acciones de la compañía. Pero aquí a mí me gusta hablar, yo pues soy una persona de academia, cuando estoy hablando con mis estudiantes de posgrados, en la maestría o en la especialización, yo les digo que a veces los de las industrias creativas cometemos un error y es que no sabemos negociar la participación versus ser dinero. Entonces a veces sentimos que nuestro proyecto está estancado porque necesita dinero y estamos dispuestos a entregar hasta el 50% de la compañía con tal de recibir dinero y no hacemos una justa valoración de ese aporte versus la cantidad de trabajo, uno, que yo he tenido para desarrollar mi idea. Y dos, el trabajo que voy a seguir haciendo durante X periodo de tiempo. Entonces muchas veces cometemos el error de esta negociación y damos el 50%, pero no dejamos por escrito una negociación que ese 50% tiene derecho en los primeros 5 años o si va a hacer todo el tiempo, pues que si esta persona va a continuar colocando dinero. Voy a tratar de desglosar esto un poco más. Necesito 100 millones para hacer mi proyecto. Yo no los tengo, tengo una muy buena idea y tengo capacidad de trabajo. Entonces consigo a alguien y soy capaz de ofrecerle hasta el 50%. Empezamos el proyecto, yo le doy el 50% de mi compañía en acciones y empiezo a trabajar. Cuando empiezo a trabajar, yo soy el que trabajo y el accionista solo se reúne conmigo en las juntas de accionistas y me pregunta cómo va el negocio y vamos creciendo. Yo le doy informes y al cabo de los años esta empresa empieza a crecer y esta empresa ya no vale 100, vale 1.000 y después vale 5.000 millones de pesos. Y este accionista que colocó solo 100 millones es dueño del 50% ahora de una empresa mucho más grande en la cual yo sigo trabajando y en el mejor de los casos me pago un sueldo, pero yo sigo colocando a la sociedad mi capacidad productiva, mi capacidad mental, mis procesos creativos, todo lo que yo pueda aportar y este empresario, este accionista, se queda con su misma inversión desde el inicio y tiene una participación del 50%. Entonces aquí tenemos que hacer algo que se llama valoración de empresas, pero proyectadas. En un escenario pesimista cuánto va a valer la empresa, en un escenario promedio cuánto va a valer la empresa, en un escenario optimista cuánto va a valer la empresa futuro y con base en eso me siento a ofrecer la participación. ¿Listo? Muy importante que lo planeemos muy bien y que diseñemos estrategias, sobre todo desde la negociación, que eso sería toda una charla aparte, estrategias de negociación. Bueno, tercero es los ángeles de inversión, que esta es una combinación que cuando yo hice mi pregrado lo vi, lo aprendí, después cuando vi gerencia financiera avanzada también lo vi, pero yo decía que eso era como las brujas porque pues nunca los he visto, pero de que los hay, los hay porque los he escuchado en la academia. Fue hasta una rueda de negocios que nos hizo precisamente la Cámara de Comercio, donde conocí a ángeles de inversión o ángeles inversionistas. Estos tienen una característica particular. Habitualmente, un ángel de inversión puede ser un grupo empresarial, una empresa o incluso una persona natural, que pertenece a un sector industrial y tiene una cantidad de dinero para invertir a riesgo, para diversificar sus estrategias de inversión. Entonces, en mi caso, con mi empresa de videojuegos, llegó un grupo empresarial del sector del consumo masivo. De hecho, fueron muy reservados en decir quiénes eran, pero era un grupo empresarial. Y decían, bueno, nosotros estamos en el consumo masivo y queremos diversificar. Creemos que los videojuegos, pues, hacia allá va el mundo y queremos empezar a tener inversiones en este tipo de industria. ¿Qué característica tienen ellos? ¿Qué están dispuestos a perder ese dinero? O sea, ellos saben que es de alto riesgo porque están apostándole a proyectos nacientes. Y lo que ellos ofrecen es dos cosas. Es muy parecido a Shark Tank. Dice, bueno, yo le ofrezco el dinero, pero también el bagaje empresarial que yo tengo, mis contactos, mi experiencia, yo puedo aportarle para que usted, así sea, desde otro sector industrial, pueda extrapolar eso para la industria de los videojuegos, en mi caso. Entonces, es sentarse con un grupo empresarial que incluso pueden convertirse en clientes de uno para ayudar a potencializar la empresa y terminan siendo, en mi caso, videojuegos para chocolatinas o para bebidas lácteas, etcétera, etcétera. Entonces, eso los hace ver muy atractivos. ¿Sí? Ahora, ellos tienen varias maneras de monetizar, o sea, de sacar provecho de esto. Un ángel de inversión puede hacer que pida acciones, pida la combinación, pida, necesito que me devuelvas lo que yo invertí y como interés o como diferencia, también quiero que me des un porcentaje de acciones. O a veces, el ángel de inversión, dependiendo qué tan atractivo sea el proyecto, lo pide todo en acciones, pero cambia la forma de monetizar. Entonces, lo puedo hacer de dos formas. Si tiene acciones, dice, listo, me dieron acciones de un proyecto que está creciendo y va muy bien. Entonces, como soy un ángel de inversión, puedo vender todas las acciones cuando la empresa valga mucho más y rentabilice mi capital. O me quedo con las acciones y voy creciendo y recibiendo dividendos como socio de la empresa. Entonces, son, ojo con esto, porque son muy estratégicos y tienen alto poder de negociación. A mí me pasó que yo, pues, dicto negociación y todo el tema a nivel universitario. Y de verdad, di con una persona que era muy bueno en negociación. Y me hacía preguntas todo el tiempo y generó una diferencia entre nosotros somos grandes, tú eres pequeño. Entonces, nuestra relación va a ser diferente. Perdónenme un segundo, por favor. Entonces, ellos tienen alto poder de negociación. Son un poco, incluso, intimidantes en su forma de negociar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hay que prepararse para las cifras. Les voy a contar en particular mi caso. Yo estaba postulando un videojuego que era para PC y consolas y yo necesitaba 300 millones de pesos. Cuando yo empecé toda la presentación, estaba hablando, lo estaba mostrando todo lo que queríamos hacer y cómo eso podría potencializar mi empresa, la persona me dijo finalmente que que lo que ellas estaban buscando eran proyectos de más de 1.500 millones de pesos. Yo me cogí la cabeza y dije no sabía con quién estaba hablando. Si yo hubiera entendido el perfil de este ángel de inversión, seguramente le muestro un proyecto mucho más robusto o los trato de involucrar en más proyectos dentro de la empresa y mostrarles otras líneas de negocio de la empresa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte de negociación, conocer muy bien, tratar de identificar cuánto es el capital que pueden colocar en un momento dado. Eso es bien interesante de analizar con los ángeles de inversión. Una que me gusta mucho y que es una muy buena oportunidad para nosotros es el crowdfunding. Digamos que es una apuesta que uno le puede hacer como empresario. No sé si están familiarizados con lo que es un crowdfunding. Digamos que son unos repositorios, habitualmente son repositorios web, donde una marca, una empresa, en este caso podemos hablar de Kickstarter o de Indiegogo, tiene una cantidad de inversionistas de bajo capital que se interesan en apoyar nuevos proyectos. Entonces, yo puedo postular, en mi caso ya lo he hecho un par de veces, puedo postular un videojuego y decir, miren, necesito, quiero hacer este videojuego. Les muestro arte, les muestro el story que tenemos planeado, les muestro algo del guión, les muestro personajes, animaciones que tenemos hechos, algún reel. Entonces, voy mostrando y digo, pero necesito para sacar este proyecto, necesito de su aporte. Y el aporte, no estoy pidiendo 100 mil dólares, sino que estoy pidiendo un dólar. Entonces, en vez de pedir un solo inversionista de 100 mil dólares, pido 100 mil inversionistas inversionistas de un dólar o de 5 dólares o de 10 dólares. Esto es muy interesante porque a veces uno puede conseguir, puede ver casos exitosos de, en Kickstarter, uno puede ver alguien que dice, quiero hacer una pizza y necesito un dólar para hacer una pizza. Y la gente empezó a aportar de a un dólar, de a un dólar, de a un dólar y terminó recogiendo 16 mil dólares para hacer una pizza. ¿Sí? Esos son los casos que se ven, pues como el extremo o hay personas que se inventaron algo muy loco, he visto muchos juegos de cartas, a mí me gusta, soy diseñador de videojuegos, pero también soy diseñador de juegos y me gustan mucho los juegos de mesa y he visto proyectos de diseñar cartas como un naipe, pero con un tipo de cartas diferente para juegos de rol o para otro tipo de juego y recaudan 100 mil dólares porque a la gente le gusta mucho ese tipo de arte. Entonces, esta es una muy buena oportunidad para recaudar, ¿cierto? Donde no lo hago a través de un solo inversionista, sino que me ofrece esa plataforma, me dice, tráigame proyectos interesantes que yo tengo mucha gente que quiere y busca invertir. Les voy a contar desde mi caso y por qué lo recomiendo. Primero, porque no cuesta, o sea, cuesta tiempo que yo sé que ustedes me dicen, Jair, pero tiempo es dinero. Sí, pero no estoy afectando mi flujo de caja en tiempo real, ¿cierto? Le puedo dedicar tiempo, puedo planear una buena campaña desde el crowdfunding, pero no estoy sacrificando dinero y sí puedo recibir bastante. En mi caso, yo quise hacerlo y dije, pues claro, me voy con Kickstarter, pero Colombia tiene un bloqueo porque claramente este tipo de plataformas puede prestarse para el lavado de dinero. Entonces, ellos son celosos con algunos países, han abierto y han ido cambiando políticas. en mi caso, no lo pude hacer en ese momento, la recomendación que tuve y que estuve explorando fue abrir mi empresa en Estados Unidos y postularlo como una empresa de Estados Unidos. Y la otra opción que fue la que tomé en ese momento fue hacerlo en Indiegogo, que es como la segunda más grande y no tiene ningún bloqueo, o sea, podemos participar tranquilamente y lanzar proyectos. Entonces, ahí uno sube su proyecto, no cuesta nada, lo asesoran todo el tiempo, hay que generar una comunidad, que la gente nos vea, mueve tus redes sociales, avísale a la gente que está recaudando a través de Indiegogo. ¿Y por qué son tan queridos ellos? Porque se quedan con el 12% de todo lo que tú recaudes. Cuando cumples la meta, tú recaudas, recaude 100 mil dólares y de esos 100 mil ellos se quedan con 12 mil y me quedan a mí los 88 restantes, que no está mal. Yo estoy dispuesto a darle un 12% de comisión a quien se encargó de conseguirme ese dinero que yo estaba necesitando. Entonces, ¿yo cómo lo hice? Yo lo hice a través de unos rewards donde yo me ponía de acuerdo con los inversores y les decía, bueno, si me das un dólar, te doy las gracias. ¿Sí? Porque pues es muy pequeño el aporte, pero voy a estar inmensamente agradecido contigo. Si pones 5 dólares, te dejo una vista preliminar del juego, o sea, vas a hacer un tester para nosotros. Por 5 dólares ese era un juego móvil. Ese que hice, particularmente que estoy contando, era un juego móvil. Entonces, le decía, con 5 dólares le entrego la versión beta para que sea un tester. ¿Qué es? A un coleccionista le parece chévere. Si me pones 10 dólares, puede ser tester y te doy el juego original. Si pones y así iba subiendo. Por ejemplo, si ya ponía 100 dólares, le entregaba merchandising del juego, le daba el juego, y al final lo colocaba en como en los features, en las presentaciones del final, aparecía su nombre como un colaborador del juego. Entonces, estábamos tratando de recaudar de esa manera y no me lo van a creer, pero hay mucha gente que está dispuesta a apoyar ese tipo de cosas. Primero, porque puede ser un dólar. Es alguien que dice, tengo un dólar que para nosotros en este momento sería decir, tengo 5 mil pesos, pero la percepción de alguien que gana en dólares no es, uy, 5 mil, sino, pues, gana en dólares como si fuera para nosotros mil pesos. Oiga, apoyemos. Chévere, hoy voy a gastarle aquí y acá y de pronto, pues, me voy a sentir el orgullo de decir cuando vea en mi caso un videojuego exitoso que yo fui parte y ayudé a ese emprendedor a sacar su juego. Digamos que es muy interesante, a mí me gusta mucho y lo recomiendo porque, a diferencia de los que hemos visto, inversionista, accionista, o ángeles de inversión, aquí no comparto sino lo que yo quiero compartir y como son muchos, puedo diseñar estrategias para no ceder tanta participación. lo que puedo hacer es dar más cosas que puedan generar valor para ese inversionista que está detrás de un computador. Estoy migrando hacia las que más me gustan y otra que me encanta a mí y con la que participo un montón es con las convocatorias. Digamos que hay convocatorias del sector público y del sector privado y yo tengo una persona en mi oficina particularmente que se encarga de investigar qué convocatorias nuevas están abriendo. Yo he tenido la oportunidad de ganar en dos ocasiones el CREA Digital y en dos ocasiones con apps.co para el tema de aplicaciones y de desarrollos interactivos y constantemente estamos investigando qué convocatoria salió, para qué sirve esta convocatoria. Ah, no, están dando hasta 100 millones de pesos para el desarrollo de un videojuego porque quieren hacer crecer la industria. Luego, 160 millones, entonces, pues eso sirve un montón. Digamos que el costo de un juego puede ser 300 millones y si más del 50% lo logro conseguir a través de una convocatoria, pues alivia el flujo de caja y nos permite salir a explorar nuevas opciones. Esto es cuestión de estar investigando, de tener a alguien mirando, revisando las páginas de los ministerios, de los entes que de acuerdo a su industria o a lo que ustedes trabajen, pues creen que pueden aportar más. ¿Sí? Yo, por ejemplo, me gano la de apps.co para hacer un desarrollo para Ecopetrol y, pues, para una empresa pequeña como la mía, poder entrar desarrollos, ese era un desarrollo en realidad virtual, hacer un desarrollo en realidad virtual para Ecopetrol, pues, si no hubiera sido por la convocatoria hubiera sido muy difícil que yo hubiera ganado un contrato con Ecopetrol de ese estilo. También me sirvió y le sirve a Ecopetrol porque dice, ve, hay buenos desarrollos en Colombia, hay gente que podemos potencializar y nosotros nos ganamos el reto cero. Luego, ¿qué hizo Ecopetrol? Ecopetrol directamente empezó a hacer convocatorias, entonces ya uno tiene que estar buscando en la página de Ecopetrol y que le llegan correos diciendo, vienen los nuevos retos de Ecopetrol, prepárate para participar y nosotros estamos ahí de primeros porque tiene otra ventaja a diferencia de otras convocatorias, uno puede ser ganador varias veces en ese tipo de convocatorias, hay unas, particularmente las del Estado, que ya cuando uno ha ganado en más de una ocasión, pues, ya le prohíben participar, pero, en mi caso, que ya me gané dos veces el CREA Digital, me convertí en mentor del CREA Digital, entonces, yo somos empresa experta que ayuda a empresas que están hasta ahora empezando y esto es muy colaborativo, aquí no hay envidias de, me va a quitar clientes, hay cada vez más competidores, no, estamos haciendo crecer una industria para tener un posicionamiento a nivel internacional, yo viajo mucho con ProColombia, ferias internacionales y ya vamos como industria, la industria de videojuegos de Colombia y ya no somos tres empresas nomás que teníamos un stand pequeñito, ya vamos como país, nos presentamos, hemos tenido la oportunidad de ir a Tokio Game Show, estuvimos este año en Alemania, en GDC, en San Francisco y participamos, ¿y cómo participamos? A través de las convocatorias que estas mismas entidades ofrecen, porque quieren apoyar a todas estas industrias que si nos ponemos a analizar es aquí donde debería estar el futuro de nuestro país, exportar servicios, tener costos en pesos, tener ingresos en dólares y poder generar una mejor condición y un mejor nivel de salarial al interior del país, eso ayuda a desarrollar un montón la economía y me parece muy sabio que los gobiernos le apuesten a eso, ¿sí? Entonces con ProColombia, con la Cámara de Comercio, yo particularmente con mi empresa he participado en todo el proceso con la Cámara hasta internacionalización y me ha permitido llegar a lugares pues muy interesantes para mi empresa y penetrar mercados que son muy llamativos para mi empresa. Voy a saltar y voy a dar un giro que es muy fuerte, pero es que lo he visto en el sector real, no en la academia, en la academia nunca le explican a uno que existen los créditos gota a gota o los créditos que son fuera del sistema financiero. ¿Por qué me gusta hablarlo en este tipo de charlas? Porque hay muchos empresarios que dicen no, a mí los bancos no me prestan, no tengo ningún inversionista y no le quiero hablar a nadie, yo conozco una abuelita que ella presta plata e interés y nos salimos de la realidad y creemos que esa es una buena fuente de financiación y no, primero hay que entender que todos estos tipos de préstamos que no están vigilados por la superintendencia financiera pues no tienen la validez legal para ejercer ese tipo de negocio. Digamos que toda empresa que quiera prestar dinero para proyectos para personas debe estar vigilada y debe estar regulada reglamentada ¿cierto? y debe obedecer a una condición máxima de tasas de préstamo ¿qué no pasa con los créditos gota a gota o los créditos que uno consigue en la calle? ¿sí? la máxima tasa que puede cobrar un banco o alguien vigilado por la super es la tasa de usura ¿sí? que está estipulada por Banrepública y dice la máxima tasa de préstamos es tanto el 2.3 el 2.1 el 2.2 ¿cierto? hablando de tasas mensuales pero si ustedes han escuchado hablar de estos es que hasta en las novelas colombianas lo vemos estos créditos pueden ir al 10 al 20 hasta el 25% mensual ¿sí? ¿y por qué se llaman gota a gota? y eso me gusta aclararlo cuando estoy hablando con las personas que están interesadas en esto es porque tienen una modalidad también con los pequeños empresarios digamos que no es nuestro caso sino por ejemplo el señor de la tienda el de la lavandería de ropa el de la salsamentaria y es que les prestan plata y pasan por su cuota todos los días de interés le prestaron 100.000 y pasan todos los días por 10.000 pesos de interés sería muy alto pero bueno por 3.000 pesos de interés todos los días entonces o cada 3 o cada semana por eso se llama gota a gota porque me va desangrando de a poquito pero nunca bajan el capital no les interesa que uno haga aportes a capital para cerrar el crédito entonces prefieren que se quede todo en intereses ahora ¿por qué me gusta hablar de esto y por qué hago énfasis en esto? que tengo un amigo cercano que la mamá recurría a préstamos de esta índole y ella tuvo una mala racha y no tuvo cómo pagar y les dijo se reveló les dijo miren les he pagado todos estos años ya les pagué más de lo que ustedes me prestaron no les voy a pagar más y lastimosamente a la señora la asesinan por culpa de este crédito entonces aquí hay que hacer y yo yo trato de ser muy real en lo que estoy hablando y colocar una balanza ¿qué puede hacer un banco cuando yo le debo? me puede reportar en centrales de riesgo ¿sí? y está vigilado lo que puede hacer incluso hay casas de cobranza que se dedican a buscarme así sea toda la vida para que yo pague pero tiene un conducto regular de cómo es la forma en la que me van a cobrar qué reportes me pueden hacer ¿sí? ya hay reglamentación hasta las horas en que pueden llamarme para cobrarme ya hay mucha reglamentación sobre eso pero estas personas que están al margen de la ley por eso pongo el ejemplo de la abuelita ay yo conozco una viejita que presta plata de interés una abuelita que presta pues esa abuelita tiene que tener a alguien que cobra porque si no nadie le pagaría a la abuelita y ese alguien que cobra como no lo puede hacer a través de la vía legal porque es ilegal pues utiliza otro tipo de métodos entonces mi invitación aquí es abrir los 11 a decir oiga tratemos de evitar este tipo de fuentes de inversión porque porque no me convienen y me desangran porque es gota a gota piensen que es como si fuera quitándonos la sangre de a poquito y cuando menos me doy cuenta o estoy cediendo mi empresa un tercero o estoy todo lo que gano toda mi utilidad la estoy entregando a un crédito que está al margen de la ley y me estoy prestando para cosas que no están permitidas y tenemos los bancos a mi me gusta hablar de los bancos también porque es la opción de la mayoría de empresarios ahora sé que muchos de ustedes me van a decir Javier pero no me prestan porque todavía no somos sujetos de crédito para ellos pero que debemos hacer ir mejorando nuestra forma de relacionarnos con el banco mostrándonos como buenas pagas a través de tarjetas de crédito empresariales una cuenta corriente moviendo el cupo de sobre giro y teniéndolo cumpliéndolo a tiempo de pronto comprar algún activo a través de un puede ser de leasing o de un crédito destinado para eso en particular pequeño y tener un buen comportamiento de pago para ir generando una relación de confianza ahora a mí me gusta hablar yo como ex empleado del sector financiero me gusta hablar de los bancos de segundo piso ¿qué es un banco de segundo piso? es un banco que le presta plata al banco de primer piso al banco normal al banco suyo para prestarle a empresas en créditos de fomento entonces ¿qué hace el banco de primer piso? llamémoslo Bancolombia recibe dinero de un banco de segundo piso llamémoslo Bancoldex Bancoldex le da el dinero a Bancolombia y Bancolombia coge un pequeño porcentaje por administrar ese dinero y prestármelo a mí o sea yo directamente en un negocio con el banco de segundo piso aunque yo sé que me van a decir que ahorita que Bancoldex ya está abriendo oficinas para hacer créditos directos de fomento pero hablemoslo hace años pasaba el dinero para acá el dinero lo tiene Bancolombia y quien me presta y administra el dinero es Bancolombia y logro sacar tasas mucho más bajas ¿por qué? porque el dinero no lo está arriesgando Bancolombia sino un banco de segundo piso a través de un crédito de fomento ¿listo? esa es una opción lo que pasa es que uno casi siempre va a esa Bancolombia y le dice me presta plata pero no le dice uno tienen créditos de fomento con bancos de segundo piso y ahí ya cuando uno empieza a hacer ese tipo de negociaciones empieza uno a conocer otras fuentes de financiación que son mucho más amigables ahora resulta que no pude acceder a un crédito de fomento o no sabía y llegué directamente a negociar con un banco nótese bien que utilicé la palabra negociar ojalá no me estén viendo los bancos porque si no me van a regañar y es como empresarios tenemos poder de negociación como empresarios muchas veces tenemos la capacidad de ir a varios bancos y averiguar qué tasa tiene cada uno y hacer un poco de bluff es un término muy de de póker de decirle mire en otro banco me están ofreciendo tal tasa para ver hasta dónde puede llegar este banco aquí hay que tener varias cosas en cuenta primero el tiempo de la deuda ¿cierto? y segundo la tasa de interés que me están ofreciendo esta es la combinación perfecta ¿qué tasa y a qué plazo? ¿por qué? porque me preocupa un montón un montón que yo diga oiga me está ofreciendo una muy buena tasa pero me está mandando a 20 años entonces es un crédito que cuando yo hago un análisis en el tiempo una tabla de amortización pues me doy cuenta que casi dupliqué el valor del activo pagando así fuera una tasa pequeña pero lo duró tanto en el tiempo que pues me desangró totalmente y pagué dos veces el activo ¿cierto? entonces aquí tenemos que analizar esos dos factores el tiempo versus el interés entonces habitualmente un banco trata de tener de ponernos una buena tasa una tasa alta y mandarnos a mucho tiempo ¿por qué? porque así genera mayor rentabilidad el banco por su dinero ahora entonces ustedes me dirían Yair entonces el secreto es pues hagámoslo a corto plazo y con una tasa más baja sí pero hay que tener en cuenta algo si lo hago a muy corto plazo afecto mi flujo de caja ¿por qué? porque a menor plazo mayor la cuota del crédito al ser mayor la cuota del crédito pues tengo menos dinero líquido en la compañía para convertirlo en capital de trabajo ¿qué tenemos que hacer? un buen balance entre tasa y tiempo negociar la tasa teniendo teniendo en cuenta un tiempo prudente al que yo pueda pagar la deuda y que las cuotas no me no me asfixien para no poder generar capital de trabajo o generar dinamismo en mi economía ¿listo? y cuando yo les digo que podemos podemos negociar es porque yo puedo pedirle a un gerente de banco que me consiga una mejor tasa yo puedo decirle que hable con su jefe habitualmente cometemos un error y es que tramitamos los créditos con la persona que está que se llama en los bancos se llaman ejecutivo de cuenta y es la persona que está en el counter que vende tarjetas de crédito que vende créditos pero él tiene cierto poder de negociación entonces ah no él me ofreció una buenísima tasa él me ofreció una muy buena tasa el 1.8 porque esa es la capacidad máxima la cual él se puede bajar pero seguramente el gerente de oficina tiene otra tasa al cual negociar entonces saltémonos un poquito el conductor regular y tratemos de llegar al gerente de oficina que tiene una mejor tasa y el gerente de oficina que fue mi caso también yo tenía un piso de negociación pero cuando venía un cliente que a mí me llamaba la atención y que yo decía mire que le están ofreciendo pues yo puedo ir al gerente regional y decirle al gerente regional o al gerente de riesgo le digo mire tengo un cliente muy interesante lo presento porque uno como gerente presenta a sus clientes y me está pidiendo esta tasa podemos hacer algo especial por ese cliente y podemos conseguir muy buenas tasas si nos tomamos un tiempo y negociamos directamente con quien debo negociar y podemos pedir descuento yo sé que nos acostumbramos a regatear en la plaza de mercado regateamos en otros lados pero en un banco nos da pena y no deberíamos perder la pena y regatear en los bancos también sé que me quedan dos minutos estaba fríamente calculado el tema no se preocupen me queda el último que es la gran recomendación los gurús de la inversión dicen que uno debería aplicar las tres F's que la mejor fuente de financiación cuando tenemos proyectos es Family Fools and Friends entonces es como esas personas que creen ciegamente en nosotros la familia los amigos esos que también creen ciegamente en nosotros puede ser una muy buena fuente de inversión y yo lo he comprobado en mi vida yo me he dado cuenta que a veces nuestro círculo social nuestro mercado natural esos amigos que tenemos en nuestras redes sociales yo soy generación Facebook porque estoy mayorcito pero yo he buscado fuentes de financiación a través de mis redes sociales y ha aparecido gente del colegio que me dice oiga Jair que chévere está haciendo videojuegos buenísimo lo vi que está necesitando capital ¿cómo es? cuéntenme presénteme el proyecto a mí me interesaría meter una platica en eso y puede ser que no consiga el inversionista de 300 millones pero consigo alguien de 50 que le interesa y es una persona que confía en uno porque lo conoce el compañero de universidad que sabe que uno fue medio ñoño que estudió todo el tiempo son muy buenas fuentes donde podemos conseguir muchas veces la familia en el caso mis hermanos me apoyaron mucho al principio mi papá en su momento apoyó mis ideas de crear empresa y fue muy bueno obviamente en la medida de la capacidad de la familia pero es una buena forma de golpear señores siendo las 6 y 45 he acabado este tema no sé Jan tú me dirás si si pasamos a preguntas si hay que profundizar en alguno de los temas o cómo lo ves tú Jan ¿estás por ahí? no sé si alguien del equipo de pronto de pronto Jan tiene problemas de comunicación del equipo me puede ayudar ah por aquí en el chat estoy viendo una pregunta ¿me escuchas? ahí llegó Jan ya listo no sé algo pasaba porque no me dejaba activar el audio bueno pues si tengo unas preguntas pues no sé si te doy una pregunta que tengo acá dale dale en este caso me pregunta que si el caso el crowdfunding ¿qué etapas previas debo adelantar para el lanzamiento de una campaña? ya que la comunicación y el tiempo para cautivar es muy corto muy bien yo la verdad que lo tomé muy a pecho cuando hice mis campañas de crowdfunding entonces averigué mucho sobre el tema digamos que es bueno tener una etapa en la cual le quede claro al inversionista qué es lo que voy a hacer o sea si llego muy crudo solo con bocetos digamos en mi caso para videojuegos solo con algo muy muy etéreo muy de idea es difícil que la gente decida invertir entonces es bueno ya llegar con algo avanzado para mi caso un la biblia como lo llamamos nosotros que es la expresión de toda la parte conceptual historia del juego diseño de personajes de pronto que ya esté modelado algún personaje y para mi te lo digo desde mi industria para mi tener un buen un buen video que muestre lo que quiero hacer es súper ganador y yo también qué etapa debo hacer debo tener redes sociales yo muevo mucho youtube yo empiezo a mover esos videos y esas piezas y cada vez que animación es una animación pequeñita del personaje la vuelvo video y la pongo en youtube y eso la gente la empieza a compartir empieza a hablar empieza el voz a voz y empiezan a hablar un poquito más entonces cuando me preguntas las etapas no tan al inicio y tratar de mostrar algo que ya tenga forma y que sea fácil de interpretar por nuestros clientes en este caso que son esos inversionistas que están en el crowdfunding pues no muy interesante no alcancé a hablar porque estaba hablando y no pero muy interesante todo lo que estás tomando yo también voy acá tomando nota para los temas financieros en mi empresa tengo una pregunta también que me hicieron por interno en qué momento la compañía debería elegir qué tipo de fuente de financiación mira aquí yo creo que no es no es un momento sino que tengo como un abanico de posibilidades y de acuerdo a mis necesidades debo escoger una u otra ¿sí? hay personas que no les gusta asociar si no les gusta compartir sus utilidades con nadie entonces seguramente elimina al accionista y dice yo por acá no me meto en cambio yo a mí me gustan los accionistas a mí me gusta ese que que quiere invertir pero que asume el riesgo conmigo y que está dispuesto a negociar conmigo una participación de la empresa porque sé que le va a doler y él va a tratar de hacer todo para ayudar a mejorar la empresa a mí me gusta más eso me gusta más que por ejemplo a mí el inversionista porque el inversionista pone su plata y se va y va a llegar cada vez que yo le tengo que entregar dinero pero puede ser que a esa persona que no le gustan los accionistas que no le gustan los socios diga yo prefiero algo así porque me desentiendo de la persona le pago sus intereses le pago su capital y yo sigo siendo propietario del 100% de la empresa entonces digamos que es un tema de como el feeling que yo tenga como empresario y cuál puede ser mi tendencia ahora yo que soy medio apostador y que me gusta mucho como las dinámicas de riesgo yo voy mucho por las convocatorias por el crowdfunding me gusta mucho más porque es apostarle con mi empresa que tengo un buen producto y que alguien va a llegar a apostarle a él y les puedo decir por mi experiencia que me ha ido muy bien cuando uno tiene productos de calidad porque me pasó que yo antes de ganarme el CREA me postulé dos años seguidos y no gané y uno de mis comentarios con mis amigos fue eso debe estar amarrado eso ya tiene en el que va a ganar entonces ya no vuelvo a participar pero me di cuenta que era que yo no tenía un buen producto de calidad y por eso no estaba ganando al año siguiente me preparé y mandé el mejor juego y dije bueno esta es la vencida y fue la primera vez que gané entonces por experiencia les digo que podría uno partir de ahí donde el dinero puede ser condonado y pues no tengo que sacrificar y me puede además que créanme que es muy bueno en la medida que uno conoce gente uno no sabe con quien se conoció en una feria o con quien se conoció en una convocatoria o el ministro de las TIC se acuerda de uno me pasó que me encontré al ministro en un avión y se acordó y me saludó y me preguntó que cómo iba mi juego y para mí eso fue súper emocionante decir ya no es ministro pero seguramente está en otro lado y el día de mañana le preguntan oiga no tiene alguien que haga realidad virtual o que haga videojuegos y diga si mire que yo conozco a esta persona y lo tengo en tal red y puede ser muy muy bueno entonces las redes sociales apoyan mucho bueno ya que estamos hablando Jair de tu compañía no sé si te cojamos acá en caliente pero me parecería muy interesante que nos pudieras quizás mostrar algo de lo que haces un demo quizás de lo que has desarrollado y pues por supuesto ver cómo cómo has trabajado con la compañía que nos parece muy interesante y ahí yo estaba como tomando nota de cómo tú has accedido también a esos espacios reales ¿no Jair? porque muchas veces la parte teórica la parte digamos que de la academia es un poco rígida pero ya cuando uno entra a unos constructos empresariales se enfrenta a muchos retos y sería muy interesante ver cómo esas dinámicas que has tenido tanto de la empresa y cómo también las has afrontado y qué aprendizajes has tenido para que nos los puedas transmitir ok bueno te voy a mostrar mi canal de YouTube pues no lo tenía preparado por eso no lo tenía sí, sí, no por eso qué pena contigo o sea te como así pero pues me gusta mucho hablar de mi empresa este es mi canal de YouTube que es WaySinMedia ahí lo estamos viendo los videos sí, sí lo están viendo sí, ahí lo estamos viendo súper bueno aquí van a poder ver esto bueno aquí tengo varios de mis juegos de los proyectos que he hecho aquí hice para Hyundai hice toda la el performance de la feria del automóvil les voy a mostrar Ecopetrol que tal vez es uno de los más significativos esto es un ejercicio que nos ganamos en la convocatoria este fue el reto cero es un ejercicio en realidad virtual para disminuir la cantidad de accidentes y disminuir el riesgo laboral de los empleados de Ecopetrol en campo entonces aquí tienen una trivia van caminando por la planta de producción dicen oiga hay un error en el cable ¿qué hago? ¿lo reparo o está en buen estado? ¿cómo es el levantamiento mecánico de cargas? ¿qué indumentaria tengo que ponerme para salir a trabajar en campo? entonces tiene un poco de series y todo es con gafas de realidad virtual aquí por ejemplo hago un movimiento el movimiento mecánico de cargas entonces yo estoy manejando la grúa y tengo que llevarlo de un punto a otro tengo que ver la señalización que me hacen mis compañeros y cuál es nuestra gran intención nuestra gran intención es que disminuyamos la cantidad de accidentes poniendo a prueba en un ambiente seguro a los empleados de Ecopetrol permítanme les voy a mostrar aquí ya se me perdió el cursor podríamos llamar esto como una gamificación o algo así yo lo vendo como un diseño de experiencias pero en realidad es gamificación y edutainment estoy educando pero los estoy generando entretenimiento a partir de eso este es mi juego esto es esta es mi marca mi marca de juegos que se llama Wingames esto es Voracity este es un juego para PC y consolas es un shooter en tercera persona es la historia de de Teniente Gato que esto es un convenio que yo hago con una empresa amiga de la casa que se llama Tres Dados ellos hacen animación ellos crean un cortometraje y cuando yo me conozco con ellos en una feria en una rueda de negocios yo les digo oiga su cortometraje me encanta y tiene una pinta de videojuego hagamos una alianza y yo le hago el videojuego a su corto y desarrollamos este videojuego este lo he presentado en todas las ferias que les he contado ahorita un publisher español lo va a lanzar al mercado y pues estamos en este trabajo pues está muy interesante muy chévere yo no pues digamos que no conocía esos videojuegos pero súper interesante ya hay una pregunta tiene Adriana aquí por el chat que quisiera preguntar si hay entidades que otorguen créditos sobre las cifras del proyecto porque la tasa de retorno del punto de equilibrio antes de un año y el crecimiento de ventas o cosas así no las cifras de la empresa que pueden ser pequeñas para el tamaño del proyecto o sea como lo que yo entiendo es como la proyección de hecho hay bancos que analizan tu plan de negocio entonces se sientan y miran tu plan de negocio todo desde segmento desde quién es el equipo emprendedor la orientación estratégica y te revisan tus objetivos misión visión todo pero un banco lo que más le interesa son los presupuestos y entonces te analizan tus presupuestos y te van a hacer tres preguntas ¿cuánto es tu TIR? ¿cuánto es tu VPN? ¿cuánto es el periodo de recuperación de la inversión? y con base en eso pueden entrar a invertir un dinero y a prestar un dinero ¿sí? entonces claramente sí se puede hacer y en todos los que viste o sea tanto el inversionista lo hace con eso el accionista lo hace con eso y los bancos y entidades financieras también lo pueden hacer con eso ¿sí? y las convocatorias por ejemplo si tú te metes a fondo emprender en fondo emprender para justificar el dinero que vas a recibir lo haces a través de presupuestos y proyecciones financieras espero que se haya respondido Adriana que sí se puede eso es importante tengo otra pregunta por interno que apenas estaba mirando también aquí por por whatsapp y por los grupos que tenemos digamos que una pregunta en torno a algo que también estaban hablando acá es el bootstrapping tú qué opinas sobre la fuente de financiación propia si es digamos que una fuente de financiación o realmente se saldría del modelo de financiación ¿el modelo de financiación qué? perdóname de bootstrapping sí de financiación propia eso podría llamarse una financiación o realmente es un tema simplemente que tenemos que tener en cuenta los empresarios sí lo que pasa es que a veces cuando y esto se ve más en empresas que se manejan por WEN por unidades estratégicas de negocio y entonces una unidad de negocio apalanca otra digamos que hay diferentes tipos de gerenciamiento financiero hay algunos que creen que es mejor tener independencia financiera en cada una y que cada una salga adelante puede ser a través de apalancamiento financiero con un banco para no dañar el ingreso de la otra unidad estratégica de negocio pero hay otros como yo realmente les voy a contar mi experiencia hacer videojuegos no es fácil requiere mucha inversión y cuando yo empecé a hacer videojuegos nadie le creía otra unidad de negocio de mi empresa era hacer aplicaciones móviles y eso sí le creían mucho entonces yo hice la aplicación oficial de la selección colombia y de la plata de la aplicación la que ustedes consultaban cuando iba a jugar la selección y que y que salía la nómina primero ahí entonces uno tenía la aplicación de esa plata hice el videojuego de la selección colombia y se lo mostré a la federación o sea y les dije miren miren lo que hice ya tengo a James Falcao los tengo a todos modelados este juego va a salir me dijeron me encanta ya lo tengo vendido listo y me lo comprar y curiosamente en ese momento James estaba en el real y Luka Modric ve el juego y me busca Luka Modric para hacer el juego de Luka Modric cuando él fue balón de oro entonces fue una apostar pero fue una decisión mía de oiga me está yendo bien con las apps pero le creo al tema de los videojuegos voy a cruzar y voy a hacer apalancamiento interno entre unidades estratégicas de negocio perfecto digamos que ahí funcionaría muy bien el tema de conseguir sus propios recursos o fuentes de financiación a partir de otros proyectos sería como un poco la dinámica hay otra pregunta que tenía anteriormente que es de la primera parte ¿cómo podríamos saber cuál sería una justa participación de la compañía o qué consejos nos darías para tener una medida como más asertiva digámoslo así para las empresas porque en qué justa medida yo te doy mi participación o cómo podemos llegar a calcularlo quizás esta pregunta es la más constante que me hacen me dicen Jair bueno claramente no tengo ni idea cuánto pedirle a un accionista porque yo necesito la plata y soy capaz de darle lo que quiera y en realidad lo que tenemos que hacer es un ejercicio de prospectiva donde proyectamos a futuro la empresa y la vamos valorizando en el tiempo porque cuando damos nuestra palabra de dar acciones a cambio de dinero las estamos dando en un intervalo de tiempo pero nuestra empresa va a crecer nuestra idea vale entonces hay que tener contratos muy claros de hasta dónde voy a ceder acciones de la compañía y no es algo que yo te pueda decir la fórmula es 20% todo siempre no porque hay que entender a entender el proyecto a entender cuándo es el periodo de recuperación de la inversión qué tipo de en qué voy a invertir la plata que me va a dar esta persona porque si es en algo intangible pues es más difícil de recuperar que si es algo tangible si es para hacer el prototipo de un videojuego esa plata no la voy a recuperar nunca pero si compré para hacer una máquina especial de impresión 3D para hacer merchandising de los juegos pues esa plata es fácil de recuperar porque el día mañana se vende la máquina y tiene un valor de salvamento ¿cierto? entonces esto es una balanza ¿cuál es mi consejo? proyecten la empresa traten de identificar cuánto va a valer su empresa dentro de 3 dentro de 5 y dentro de 10 años y con base en eso den la participación al accionista y ahí pues muchas gracias por esos consejos porque también son como tú dices un poco de vida más allá de la parte técnica ahora bien hay otra pregunta por interno que me dice quisiera preguntar si hay entidades que otorguen créditos sobre las ah no este ya lo había dicho no es otro que si existen algunas aplicaciones que me ayuden a medir la tasa de retorno y el punto de equilibrio de los proyectos como para tener como una medida pues ya que no soy experto si de hecho la cámara de comercio tiene sus propias herramientas que nos facilita a nosotros como empresarios yo te invitaría que hagas la ruta con la cámara y ellos mismos nos dan una herramienta que es de llenar entonces coloca una ¿cuáles van a ser tus ventas para el mes uno? y uno llena y para el mes dos y le van preguntando ¿tienes empleados? ¿cuántos empleados de operación? ¿cuánto les vas a pagar? ¿qué tipo de contrato tienes? y se va alimentando una herramienta que no es otra cosa que un Excel formulado que al final nos va a llevar y nos va a decir su empresa con proyección a tres años tiene una tasa interna de retorno de tanto tiene un punto de equilibrio de tanto tiene un VPN de tanto y tiene un periodo de recuperación de la inversión de tanto y pues la cámara de comercio las tiene y son gratuitas pues ya es muy interesante esa parte no conocía por ejemplo la cámara de comercio cómo puede manejar también esas dinámicas qué interesante miren que la cámara de comercio nos puede ayudar a nosotros como empresarios también pertence al sector de empresas y packaging entonces no la conocía qué bueno pues poder acceder a ellas y todas estas herramientas que muchas veces no las reconocemos dentro del sistema yo te tengo una pues una pregunta ya mía personal me parecería chévere que nos dieras como un consejo de digamos qué errores se han cometido o has podido llegar a cometer dentro de este proceso de financiación y que quizás dirías no de pronto lo hubiera hecho mejor de esta manera para que nosotros podamos quizás tener un referente en ese sentido porque pues todas las empresas son diferentes todas las industrias distintas pero tú dices mire me pasó esto y se pudo haber manejado de esta forma quizás en algún momento mira yo el error y lo tengo que reconocer fue cuando empecé a salir a mercados internacionales y a pesar de ser financiero me dejé abrumar por el tema de las divisas del cambio de moneda sí y cedía muchas cosas con tal de tener inversión en moneda extranjera y les voy a dar mi opinión esto está lejos de ser una decisión financiera o académica yo empecé a pensar porque cuando tú pides dinero en dólares tú lo multiplicas oye por cinco mil y te parece una plata impresionante y estás dispuesto a ceder mucho ¿sí? pero yo hago que para ellos un dólar son mil pesos nuestros entonces trato de negociar que si me van a dar diez mil dólares pues son diez millones si me hago entender o sea tratar de pensar en mi negociación y no entrar cuando negocio en moneda extranjera agachado o sea como en una posición de bajo poder de negociación entonces yo creo que fue un error que yo cometí y que debería uno pensar que para ellos el dólar es para nosotros el peso ¿sí? lo que para ellos es un dólar para nosotros son mil pesos y empezar a tener esa proporción para no sufrir por multiplicar todo por cuatro mil o por cuatro mil quinientos o por cinco mil y entonces tengo que darle mucho ¿no? porque él vive en dólares y yo vivo en pesos y eso me ha servido un montón cuando yo cambié el chip ya mis negociaciones han sido diferentes claro claro me imagino que ya uno dice pues diez mil dólares no son cincuenta millones que daríamos al cambio de hoy sino son diez millones diez millones como una alternativa bien interesante entonces diez millones de mi proyecto vale diez millones a cambio a Colombia otra cosa es que después me lo puedo gastar en otras cosas exacto y en la compañía eso es diferente ¿cierto? pero lo que le digo esta es una decisión no académica no nada me lo pregunto desde mi experiencia un error que yo cometí y que ahora cambié y lo hago y me ha ido muy bien porque tener costos en pesos y tener ingresos en dólares es lo mejor y mi invitación para todos los empresarios que estén ahí hay que voltear a mirar hacia afuera hay que hay que y creo que es un es un buen momento ¿no Jair? claro claro y hay que ver una oportunidad y la misma tecnología lo da a los que hacemos prestamos servicios en industrias creativas pues mirar hacia afuera nos da la oportunidad de send enviar y recibir retroalimentación corregir y volverlo a hacer India nos dio una lección sobre eso y nosotros tenemos mejores condiciones horarias y de idioma que India puede ser una oportunidad muy buena para nosotros súper grave gracias por ese consejo muy bueno muy buen consejo acá tengo otra pregunta que dice que nos cuentes sobre tu experiencia en el registro de marca y los derechos de autor que has gestado claramente con la organización tuya con tu empresa así como licenciamiento como fuente de financiación como un ejemplo si mira a veces un inversionista te hace la pregunta del millón y es esto está patentado esto está registrado lo que pasa es que en temas de videojuego nosotros es la IP es el título del juego si lo que podemos registrar en un momento dado porque no es marca yo tengo mi marca que es Wingames porque porque me tocó separarlo de WISE porque WISE tenía mucho objeto social y a nivel internacional no habla bien que uno no tenga una empresa especializada en una sola cosa entonces yo decidí generar mi marca aparte de solo videojuegos que es Wingames pero nosotros más que otra cosa yo por ejemplo Voracity es lo que vale el nombre del juego como tal no como marca no registro en la SIC ni nada por el estilo sino es la IP y es la propiedad de quien es el desarrollador de esa IP tenemos un problema a nivel internacional porque en Colombia la propiedad intelectual es irrenunciable pero en otros países yo si la puedo ceder que fue lo que me pasó con el videojuego por ejemplo de Luca Modric ese yo no soy el dueño de ese juego yo cedí hasta la autoría intelectual y quedó a cargo de la organización de Luca Modric pero son procesos que uno tiene que ir conociendo a medida de entender los aspectos legales a nivel internacional Bueno, no, no Javier acá es que acá están por bandeando preguntas acá veo recibiendo acá también pero chévere porque significa que están muy interesados en el tema y creo que sí es importante esa experiencia tuya y acá hay una pregunta que es el crowdfunding ¿hay que devolver el aporte? No, nada bueno si es que nunca te llega a tu bolsillo ¿quién administra? administra la plataforma Kickstarter Indiegogo cualquiera o GoFundMe ellos administran cuando cumples la meta y ya llegas ellos te van a entregar tu plata y se quedan con su comisión ahora ¿qué hay que devolver y qué hay que cumplir los rewards que yo di? si yo dije que le daba el juego a alguien por 5 dólares pues tengo que darle el juego a esa persona enviárselo y que lo descargue en su celular una APK para que él lo juegue y lo pruebe ¿sí? tengo que cumplir con esos rewards pero de hecho ni siquiera te hacen seguimiento a eso te entregan tu plata y chao que también eso fue un problema porque mucha gente engañó a inversionistas inventándose proyectos de no es que estoy haciendo un esfero que que pinta y entonces se mueve solo y te y te corrige el trazo ¿sí? pues era no era factible pero mucha gente creyó le invirtió dinero y la persona se voló y se robó el dinero ¿y qué dice GoFundMe o Indiegogo o Kickstarter? pues yo soy una plataforma de intercambio entre que ponente pero no respondo por ninguna de las partes entonces mucha gente terminó desfalcada y ha perdido credibilidad por eso en otro sentido hablan de pronto de la financiación cercana pues acá yo lo voy a traducir a la pregunta es ese tema de Full Friends and Family las tres F's ¿cómo ves y si te has apoyado también de este modelo de las personas cercanas para que te ayuden en tu proceso de financiación? sí sí en mi familia a mí una persona que creyó mucho en mí que fue el mejor amigo de universidad de mi hermano mayor yo me conocí por cosas de la vida soy jugador de fútbol me encanta el fútbol y me invitaron a jugar con el equipo de ellos de la universidad me conocieron desde muy niño jugando con ellos y mi hermano pues mi hermano tenía un muy buen cargo en una empresa y su amigo fue empresario desde el principio le fue muy bien y un día mi hermano le hizo el comentario que yo estaba con una empresa y que tenía un proyecto y él dijo claro que me acuerdo de Yair buenísimo ese chino superpilo le va a ayudar pues era chino en ese momento entonces él me ayudó me llamó me dijo presénteme lo que está haciendo y le presenté el proyecto y de hecho le ofrecí en mi inocencia le ofrecí mucha participación y él me dijo no, no, no me está dando mucho mire yo pongo la plata y deme solo tanto y vamos los dos en ese proyecto y me ha funcionado un montón entonces funcionan las personas cercanas también y en este caso ¿cómo se maneja ese tema financiero para la entre comillas de evolución o cómo entraría entre ese modelo bueno dependiendo del nivel de confianza ¿cómo se manejaría? dependiendo del nivel de confianza que haya por ejemplo con él firmamos una letra hicimos un documento privado entre las partes se llama donde yo me comprometo a darle una participación sobre eso fue notariado y quedó bien pero cuando es mi hermano mi papá mi tía pues queda todo en la informalidad y yo le digo tía mire aquí está la platica que me prestó y le doy tanto de rentabilidad ¿sí? la informalidad también se presenta muchas veces y es normal que pase perfecto no sé pues digamos que acá han habido varias preguntas hemos pasado por diferentes etapas también digamos que dentro de esos procesos has tenido obviamente proyectos que no han funcionado yo considero que es importante pues tener ese manejo de los recursos ¿qué consejos nos darías para ese manejo de recursos para llegar a una etapa en donde el no pago sea una no posibilidad en este caso? mira que es es un tema de idiosincrasia es un tema de valores personales yo he visto gente que se ha ganado convocatorias y se compró un carro dicen no es que yo como empresario necesito un carro porque yo hago muchas vueltas y sin carro no puedo vivir y se gastó el 50 o el 60% de lo que se ganó en la convocatoria en comprarse un buen carro porque él ahora es empresario y quiere andar en camioneta ¿sí? entonces creo que es algo que va en el corazón de la gente yo creo que un buen administrador debe tener buenos valores y pensar primero en su gente en conseguir recursos para pagar empleados para capital de trabajo y no para irse a Cartagena a disfrutar un tiempo porque y pasa y uno lo ve yo lo he visto y no leen la letra pequeña porque en algunas convocatorias la letra pequeña dice que si no cumplo con lo que proyecté en la empresa el dinero ya no es condonable sino que es tengo que devolverlo ok entonces hay gente que se gastó la plata porque eso es malversación de fondos pues del estado porque finalmente cuando es una cuando es un apalancamiento de una entidad gubernamental que me está dando dinero como en el caso del CREA Digital con Mintic pues yo estoy jugando con dinero de todos los colombianos pues tengo que ser responsable con el manejo de ese dinero pues Jair muchísimas gracias por todos estos consejos por el tiempo pena creo que nos pasamos un poco más de lo permitido pero creo que es muy importante para nosotros para el crecimiento para el sector y para los empresarios tener pues digamos que esos consejos de alguien que lo ha trabajado lo ha desarrollado y tiene también el conocimiento por supuesto como los has expresado y pasaste por esas dinámicas muchísimas gracias Jair muy amable invito a todos los empresarios a que pues primero que todo agradecerles claramente por este tiempo y que nos califiquen en modelo de evaluación que aparece a la parte derecha de ustedes en la pantalla al pie de esta conferencia en donde podrán evaluar esta masterclass invitándolos a la siguiente masterclass que se desarrollará acá se me perdió el próximo miércoles 9 de noviembre y se van a hablar sobre relaciones comerciales con María Cristina Amado desde los Estados Unidos nos va a dar una masterclass que los invito es espectacular la forma en la que ella expresa estos elementos y como su experiencia en estos términos para nosotros en el sector nuevamente muchas gracias Jair por este espacio por este tiempo por compartir con nosotros y muchas gracias empresarios nos vemos en la siguiente masterclass los invito a que se suscriban a los talleres de la ruta perdón me quedé sin voz todo el día hablando entonces los invito muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos a esta ruta transforma hasta pronto la cámara de comercio de Bogotá te ofrece miles de posibilidades comerciales al alcance de tu mano trabajamos para generar más y mejores interacciones entre los empresarios de Bogotá la región y el país una plataforma fácil de manejar de acceso libre y gratuito un espacio de negocios diseñado solo para ti disponible 24-7 a través de una comunidad innovadora de la cual todo el ecosistema creativo hace parte un lugar estratégico para hacer más negocios llevamos compañías de los sectores de contenidos audiovisuales música empaques envases impresos a otro nivel impulsamos la interactividad de tu compañía ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa tu entorno y otros sectores claves para tu negocio tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales acceso a contenido de valor para que amplíes tu conocimiento conoce las últimas tendencias del mercado ingreso a múltiples chats en línea directorios reuniones ruedas de negocio acceso a contenido de valor para que amplíes tu conocimiento conoce las últimas tendencias del mercado postula tus eventos para vender y promocionarte a través de la plataforma conéctate con empresas internacionales y nacionales así como con posibles aliados o inversionistas tu compañía tendrá visibilidad 24-7 para intercambiar credenciales con clientes potenciales y proveedores de calidad para tu organización impulsamos la interactividad de tu compañía ayudándote a establecer relaciones que respondan a las necesidades de tu empresa tu entorno y otros sectores claves para tu negocio no importa donde estés la cámara de comercio de Bogotá siempre estará contigo yo y yo le me 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 le me Gracias por ver el video.